Hola amigos y bienvenidos a este su canal, mi nombre es Anabel Mayor y hoy los he traído a un bar, pero no cualquier bar, no, es un bar donde podemos pagar con criptomonedas, si, como escucharon, con criptomonedas. Bueno amigos, ya vamos llegando a Embassy Bar, ante todo quiero aclarar que esto no es ni una invitación a inversión, ni soy asesora financiera, simplemente les quiero contar un poco sobre mi experiencia y sobre la experiencia comprando con criptomonedas en este bar. Dicho esto, podemos decir que en este bar no se invierte tal cual con cualquier criptomoneda, sino con Bitcoin. Para los que no están familiarizados con el tema, Bitcoin es un sistema financiero global descentralizado. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, Bitcoin es un activo que va adquiriendo valor de acuerdo a la aceptación, o sea, en este momento es la criptomoneda con mayor capitalización en el mercado. Amigos, Nancy trabaja en Embassy Bar. Y nos va a contar un poco cómo funciona esta maquinita, que como ven, es para comprar criptomonedas para poder consumir en el bar. Nosotros somos un bar especializado en criptomonedas. Nuestras formas de pago son a través de cuatro, Litecoin, Bitcoin, Dash y Dogecoin. Claro, también pueden pagar con dinero fiat a través de las tarjetas de crédito y débito y dinero efectivo. Cuando un cliente nos quiere pagar con una de estas cuatro criptomonedas, usan su wallet. Nosotros les damos un código que generamos a través de nuestras plataformas y ya lo escanean y es como procede el pago. Nosotros contamos con el cajero, que son para personas que apenas están abriendo sus wallets. Y aquí pueden tanto canjear sus Bitcoins como comprar Bitcoins. El cajero solo funciona para Bitcoin y Litecoin. Tenemos autorizados hasta $24,000 pesos diarios por persona para compra o para venta. Fíjate Nancy, que yo venía con la idea de que solo se podía comprar con Bitcoin. Y no, también se aceptan otro tipo de criptomonedas como son Litecoin, Dash y Dogecoin. Bueno, también Bitcoin Invasivar ha sido como el hogar para que algunos artistas expongan sus NFT's. Esta es la última que recibimos en el mes de noviembre, me parece. Nancy, ¿desde cuándo se inauguró esta bar? Ok, nosotros estamos activos desde diciembre del 2018. Acabamos de celebrar nuestro tercer aniversario. Y bueno, pues aquí hemos recibido artistas, hemos recibido gente del mundo de las criptomonedas que vienen a compartirnos de sus conocimientos. Los jueves, generalmente, tenemos este tipo de eventos donde ellos vienen y exponen algún tema desde lo básico, legal, de minería, de cualquier tema que tiene que ver en este mundo de las criptomonedas. Bueno amigos, les voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedan estar atentos de todos los eventos que hay en Envasivar y puedan vivir la experiencia de consumir con criptomonedas. ¡Gracias! Bueno, aquí, mientras me tomo mi primera cerveza pagada con criptomonedas, les voy a contar un poco sobre qué hacemos con nuestros ahorros. Cedric y yo solemos ser un poco conservadores a la hora de diversificar nuestro portafolio de inversión. El 50% de nuestros ahorros los invertimos en el SP500. A ver, no quiero decir que no confíe en las criptomonedas, todo lo contrario. Creo que son el futuro y que a largo plazo van a ser nuestro sistema de pago. El 20% del portafolio lo solemos invertir en el tema inmobiliario. Y el 30%, sí, lo solemos invertir en criptomonedas. En Bitcoin, Ethereum, Solana y ahora con el tema del metaverso también estamos invirtiendo un poco en gemas. Amigos, no les cuento esto como una invitación a que ustedes inviertan. De hecho, pienso que para invertir antes deben tener conocimientos. No tienen conocimientos, al menos tener un asesor financiero. Otro tema importante es que nosotros la inversión que tenemos en criptomonedas, o sea, prácticamente no la tocamos. La tenemos para largo plazo, o sea, para nuestra jubilación. Porque la creencia que nosotros tenemos acerca de las criptomonedas es que a largo plazo nos va a dar más ganancias. Entonces no nos gusta hacer trading, simplemente la mantenemos ahí. O sea, es como una especie de resguardo de valor para nosotros. Fíjense que aquí también como que venden artículos. Por ejemplo, tienen las Ledger, que es donde guardas tus criptomonedas, que por un tema de seguridad es lo más recomendable. Bueno, también como ven, tienen como tacitas, camisetas. Yo creo que esto es más bien como para los fanáticos de las criptomonedas. O sea, aquí van a vivir una experiencia bastante bonita. Y para los que no lo conocen, siento que es un buen lugar. Es porque el personal está empapado del tema. Entonces ellos les pueden explicar un poco y también los pueden ayudar a hacer compras con criptomonedas sin tener el exchange. Miren, hay libros, hay monedas. Por ejemplo, esta es de plata, ¿no? Ahí veía una de plata. Esta es de plata. La verdad, el bar está bastante interactivo, está bastante interesante para las personas que conocen y para las que no conocen. La verdad, el bar está bastante interactivo. Amigos, esta belleza que tienen ante ustedes se llama Alt Coiner. Bueno, lleva tocino y por dentro la hamburguesa está rellena de queso. Les voy a dejar aquí en ni más cuánto me costó esta hamburguesa en Bitcoin. Y como ejercicio mental, quiero que me digan en los comentarios cuánto es en su moneda local. Tengo que decir que la comida estuvo buenísima. La verdad, sí vale la pena. Ahora vamos a ver cómo se paga con criptomonedas. En este caso pagaremos con Bitcoin. Nancy nos va a contar cómo pagar con Bitcoin. En este caso nosotros usamos la plataforma Bitso. Entonces, Nancy, ¿cómo se hace el pago por Bitso? ¿Con cuántas plataformas cuentan? ¿Cuáles son? Por medio de Blue Wallet, por medio de BTC Pay y por medio de Bitso. En el caso de Bitso, nosotros te damos el código para que tú no pagues comisión porque entre los usuarios de Bitso no pagan comisión. Al momento de pagar ya es muy sencillo. Nosotros solo ponemos escanear el código, te doy mi código, elegimos la criptomoneda, en este caso es Bitcoin. Y aquí solo elegimos moneda nacional para que la plataforma nos haga la conversión automáticamente. Nosotros tenemos la opción de también aquí agregar la propina y aquí te hace automáticamente la conversión. Estás pagando .0067 de Bitcoin. Le damos siguiente. Aquí es un mensaje para saber que nosotros, que fuiste tú quien enviaste la transacción. Ponemos el número de tu ticket. Aquí es para corroborar el monto y está lista. Esta ha sido nuestra experiencia en Embassy Bar. La verdad es 100% recomendable. Es una experiencia bastante divertida ya que es fuera de lo normal, que en un futuro se me hace que va a ser bastante común. Y bueno, ya saben, si les gustó este video no olviden suscribirse y darle like.